Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo crear vuestro propio equipo de eSports en 2023 con 0€ Tengo varios vídeos explicando esto y en si mi propio canal está enfocado a esto En montar tu propio equipo de eSports con el mínimo, por supuesto, posible Y no me voy a enrollar mucho más, eso sí, suscríbete porque si no, no voy a subir ni un vídeo más de este estilo Y empezamos con lo primero de todo, pero lo vamos a dejar al final porque, obviamente, es lo más importante Así que empezamos por lo segundo, que serían las bases deportivas Es muy importante que aquí elijas uno o dos juegos, como suelo decir en mis vídeos Tienes que hacer tryouts, tengo un vídeo explicando o voy a subir un vídeo explicando cómo hacer los mejores tryouts posibles Y a partir de aquí tienes que acceder roster en ese juego en el que vayas a competir Como podría ser Valorant mismo, como hice yo para montar el roster en AG3 eSports Lo siguiente, las bases indispensables dentro de un equipo Importante la estructura dentro del equipo y los roles Tengo un vídeo que te dejo por aquí o por la descripción en el que puedes encontrar la mejor estructura para tu propio equipo de eSports El uso de inteligencias artificiales es algo novedoso, es algo que voy a estar trayendo al canal Así que recuerdo que te suscribas porque no vas a encontrar esto en ningún otro sitio Tenéis que crear un sistema y una cultura dentro del equipo Por ejemplo, podéis usar Notion para hacer procesos más automatizados dentro del club Y que de esta forma tengáis una filosofía, una cultura de trabajo dentro del propio equipo Os recomiendo que os informéis sobre qué son los Team O-K-R-S Y si veo que apoyáis muchísimo este pedazo de vídeo, os traeré un par de tips más enfocados a estas cosas más nicho Lo siguiente, la propuesta de valor Es importante que dentro de la estructura del equipo haya una propuesta de valor única Si no sabes qué es una propuesta de valor, en el primer vídeo que subí, que os dejaré por aquí o en la descripción Hablo un poquito más de esto, así que te lo dejo por ahí, échale un vistazo que te puede ser muy útil Otra base indispensable es la innovación Por ejemplo, en AG3 Esports, que si no lo conocéis es el equipo que estoy montando Tenemos utilidades ya sea blockchain con fan tokens Os voy a explicar qué son los fan tokens en un próximo vídeo Es una tecnología bastante interesante que creo que os puede gustar Porque no deja de ser un sistema de puntos de Twitch para que lo tengáis en cuenta Pero en muchas plataformas y lo que consigues tiene valor real Por lo tanto, el fan consigue de dinero Que se lo devuelve al equipo El equipo consigue financiación a gracias a su fanbase Y estos les dan pues ya sea camisetas, pases, entradas a un estadio Y pues dentro de AG3 también tenemos inteligencias artificiales Usos de automatizaciones de bots de Discord que automatizan torneos La temática que es futurista, creando cosas innovadoras, probando cosas innovadoras Implementando nuevas tecnologías ¿Entendéis un poco la fase de innovación, cierto? Si sois seguidores fieles, aquí vais a aprender un montón en este canal Así que recuerdo otra vez que os recomiendo que os suscribáis Básicamente porque todas las cosas nuevas que vayan implementándose en los esports Van a ser a raíz de aquí Y voy a intentar transmitirlo lo máximo posible a vosotros Para que lo podáis aplicar de la forma más correcta posible Luego tienes que crear tu propio esports canvas Que básicamente es el plan de empresa que va a tener tu equipo La estrategia que va a seguir en diferentes parámetros Tengo un vídeo hablando de ello Así que aquí vas a encontrar mucho contenido Prepara tu estrategia de marketing Y luego finaliza con el plan financiero Recopilando todo lo que necesites en base a lo que has visto Siguiente punto Los sponsors Vas a tener que buscar ya sea inversores o marcas que quieran colaborar en tu proyecto Avisarte que muy probablemente no encuentres absolutamente nadie de inversores Más o menos grandecitos que te puedan dar cantidades Ya hablamos de decenas de miles de euros Pero sí que puedes optar a hablar con familiares Hablar con amigos Gente que te pueda dar pues no sé 100 euros al mes O lo que sea suficiente para que puedas empezar tu propio equipo En el caso de que tengas alguien que te pueda apoyar Pero como os he dicho aquí es con 0 euros Por lo tanto si muy probablemente no tenéis esta opción No os preocupéis Empezar vais a poder empezar Escalar es complicado Pero no todo está regalado en esta vida Para conseguir estos sponsors o marcas Básicamente lo que tenéis que hacer es Recopilar todo lo que has visto en el punto anterior En las bases indispensables Y crear un dossier ¿Vale? Un dossier que sea llamativo Un dossier que explique a fondo un poco el proyecto Y presentárselo a la marca Ya sea en una reunión Ya sea por correo Por llamada Como vosotros prefiráis Si queréis que os enseñe a crear un dossier Lo máximo y profesional posible Como podría ser este Coméntamelo en los comentarios Y ya os invito a que pongáis cualquier propuesta Incluso si estáis empezando vuestro equipo Lo pongáis en los comentarios Para si hay gente que quiere entrar a vuestro equipo Que lo podáis hacer por ahí Y decidme Que os gustaría que trajese De vídeo en el canal Siguiente punto El branding Aquí va a entrar Lo que viene siendo El nombre El logo El eslogan La línea gráfica Las propias presentaciones Y las fechas de presentaciones Y dirás Oye ¿Por qué esto no lo hago al inicio? Es decir ¿Por qué no creo el nombre El logo Toda esta faceta más De branding Al inicio? Muy sencillo Porque ¿De qué te sirve el logo? Si el proyecto no tiene sentido Lo más sencillo Lo más fácil de crear Que es básicamente El logo Nombre Eslogan Etcétera Dejadlo para el final Lo importante es Todo lo que hemos visto hasta ahora Eso es muy importante Que lo tengáis claro Lo tengáis asentado Antes de decidir el nombre Y el logo Porque eso lo puedes hacer En cualquier momento Que si quieres decir Tu nombre o tu logo Tengo muchos vídeos Ya sea de nombres De cómo crear tu propio logo 300 nombres Que puedes elegir el que quieras Así que Échale un vistazo al canal Una vez ya tienes Todo esto listo Ya tienes Todas las bases El branding Incluso sponsors O inversores Ya has conseguido Lo siguiente que viene Son las redes sociales Del equipo Créate Twitter TikTok YouTube Y Twitch Tienes que crearte Contactos Dentro de la industria Podéis uniros al Discord De AG3 Esports Por si queréis conocer A gente nueva O como os he dicho Mediante los comentarios De este vídeo Y por último Créate un LinkedIn Voy a hacer próximamente Un vídeo más Explicando detalladamente Cómo funciona LinkedIn Por si no lo conocéis Pero LinkedIn Es una muy buena fuente A nivel negocios Para que tu propio equipo Crezca Así que si quieres hacerlo De la mejor forma posible Créate un LinkedIn Y por penúltimo Antes de recopilar Lo primero que os he dicho Al inicio Sería Que empiece El juego Básicamente Aquí ya puedes Empezar a competir Buscar competiciones Tengo un vídeo hablando de ello Empezar con los entrenamientos Empezar a buscar Formas de crear Tu propio merchandising Tengo otro vídeo hablando De cómo crear Tu propio merchandising Así que si estáis interesados Podéis ir A ver ese vídeo Y ahora si que si Una vez ya habéis tenido Todo esto listo Una vez ya tenéis Todas las bases listas Y estáis listos para empezar Habéis empezado Y habéis empezado A testear Lo más importante El consejo más importante Dentro de la industria De los esports Y es Nada más y nada menos Que compromiso Y dedicación ¿Por qué digo esto? Pues básicamente Porque aunque el primer proyecto No te funcione Has aprendido Aunque el segundo proyecto No te funcione Sigues aprendiendo Y a lo mejor en el tercero Ya empiezas a ver resultados A lo mejor necesitas Esperar un año Dos Tres Para empezar a ver Que todo funcione Pero lo más importante Es tener compromiso Y dedicación Dedicarle el máximo tiempo posible Hacer las cosas Lo máximo de bien posibles En el largo plazo Los esports No dejan de ser un sector Muy nuevo Que literalmente Es un bebé Como industria Y está creciendo A un ritmo exponencial Por lo tanto Lo más probable Es que tu éxito No se vea recompensado Ahora Sino en el futuro Y si tú ya creas Tu propio equipo de esports Y vas aprendiendo Dentro del sistema De los esports En el futuro Se te va a ver recompensado Así que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejad like Suscribiros Compartidlo Con aquella persona Que os pueda interesar Que le pueda interesar el vídeo Recordad Que AG3 Esports Es un proyecto innovador Que creo que os puede gustar mucho Así que os lo dejo también En los comentarios Para que veáis Apoyar el proyecto Y os voy a ir compartiendo Poco a poco Cómo va a ir progresando El proyecto Voy a desglosar un poco Cual ha sido El sistema Una vez El proyecto Tenga éxito Así que nos vemos Con más vídeos Próximamente Adiós